Tower of Rage Sorpréndeme Venga Coño, que guapo, ¿no? View Tower, a ver, sorpréndeme ¡A la mierda! Creo que este no vamos a hacérnoslo en... En ocho minutos, ¿eh? ¡Hostia puta! ¡Dios! ¿Dónde vas? Están colgados, ¿eh? Habrá checkpoints dentro, por lo menos, ¿no? Imagino ¡Jesús! ¡Vaya nivelón! ¡Oh! ¿No era por ahí? Amigo ¡Ahora! ¡No! No me he muerto Eso es lo que cuenta A ver Por favor ¡Ahora! ¿Vale? Me podré quedar ahí, ¿no? ¡Ahora! ¡Ojo checkpoint! ¡Ya está! ¡Joder! ¡Si estamos de locos! ¡Ajá! ¿No era así? Vaya Pensaba que tenía que saltar y que me empujara Como en los otros niveles estos que son de empuje ¡Ah, coño! Tengo que subir Joder, yo complicándome, ¿sabes? Tengo que subir aquí Y ya está Y con este ¡No! Vale, pero era así Vale, 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 vale ¿Qué juego es? El Geometry Geometry das Pero plataformas ¿Tengo que salir por fuera del mapa? No ¿Por dónde coño voy entonces? ¿Tengo que ir a la izquierda? No Hostia, ¿por dónde voy entonces? ¿Por dónde voy entonces? ¿Por dónde voy entonces? Igual sí hay que hacer lo que... Lo que os he dicho de que me empuje, ¿eh? ¡Ah, no, coño! Creo que hay que hacerlo el lado de arriba Que no es tan más rápida, ¿no? Amigo Ahora sí, ¿eh, perro? Vale Hostia Cuidado con este Que traiciona Ahora Vale 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 Vale, cuando vaya el Rosita ¡Ahora! ¡Uuuh! Ya ves Pensaba que me había caído, tú Me ha troleado el perro, ¿eh? Vale Joder, vaya nivelón, ¿no? La Virgen Le gusta... Le gusta que sea larguito, ¿sí? ¡Uy, qué bonito! Venga, venga, venga Checkpoint Y cada uno tiene un tema Y una... Y una música y tal ¡Qué guapo, tío! Eh... Uf Las rampitas, como las odio, ¿eh? ¡Hostia! ¡Qué guapo! Tengo que ir entre medias de eso Espérate, espérate Me mola, me mola Venga, venga, venga ¡Ahora! ¡Hostias! Claro Que llegan hasta donde... Hasta la parte en la que me dejan A ver, calma ¡Uy, guau! Se me ha ido ¡No! Espérate, voy a matarme Si tengo el checkpoint arriba Vale ¡Uy! ¡Qué rápido se ha movido! ¡No! La he liado ¡Joder! Bueno, así hacemos los 10 intentos Que si te pasas un demon y el juego... O sea, si te pasas un demon en menos de 10 intentos No te... Sabéis que nos cuenta, ¿no? Oye, por favor ¡Coño! La ha costado ¡No! Se me ha ido en la cara ¿Vale? Uf, ahora sí ¡No! Pues me la hago dos seguidas No me importa Y ya estaría Vale ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Se me ha ido la olla Espérate Ahora ¿Te pasas un level que dice de plataformas? Eh... No, no hago... No hago el level rec, sorry Porque tengo que estar todo el rato revisando niveles y paso Estoy haciendo aquí unas plataformitas Yo hago plataformitas que estén verificados Y ya ¡No! ¡Uf! ¡No! Me había movido Me cago en la madre que lo parió ¡Qué rabia me acaba de dar! ¡Mola! ¡No! ¡Se me va! ¡Ay! ¡Vale! ¡Venga, bien! Otra vez aquí Salto Salto Aquí otra vez Vale ¡Qué justo va todo! ¡Dios! Vale Este es de aquí, ¿no? ¿En serio? ¡Venga, por favor! ¡Vale! Es que creo que no llegó normal, ¿eh? ¡Hostia, coño! ¡Que había que pulsar! ¡Joder! Vale ¡Joder! Hay que saltar en píxeles, tío ¡La madre que los parió! ¡Jesús! ¡Uf! Encima no puedes ir pulsando tampoco todo el rato Porque te chocas, tío No A ver A ver, creo que hay que llegar hasta el medio, ¿no? Sí, ¿no? Es en el medio donde me tengo que quedar, me parece Donde tiene la flechita esta A ver, espérate ¡Amigo! Vale, 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 vale Entiendo Vale Pero no es por aquí, ¿no? No, porque no llego ¿Es en el otro? ¿En serio? ¡Joder! Es en el otro Me hizo justo al lado que no era, tío No Me caigo ¡Coño! ¡Qué rabia! Ahora Amigo Ahora sí Ahora sí que sí, perro ¿Vale? Por aquí Oigo ¡Qué cabrón me ha engañado! Pensaba que me iba a chocar con las otras Mierda Demasiado rápido ¡Ahora! ¡Oye! ¡Soltao! La madre que lo parió Tú Vato rápido Serás, ¿no? No ¿Cuál era el último? La última zona Era en naranja, ¿no? Creo Y me caigo ahí, en serio Pero yo soy subnormal Espérate ¡Qué rabia me da eso! ¡Qué rabia me da eso, coño! Cuando se mueve así ¡Ay, Dios! ¡Vale! 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 ¡Joder, ahora sí! ¡Ahora! No sé si tenía que hacer esto, la verdad Entiendo que sí ¡Sí, por aquí! ¡Uf! Calcularísimo Espérate Vale Llegaré desde aquí Es que igual me caigo Ah, no, sí llego, coño Vale 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 Izquierda hay que ir a su mono Aquí hay otro de estos Me va a dar ¡Ah! Vale Ni siquiera era por donde tenía que venir O sea, este era un secundario, ¿eh? Porque lo que he cogido creo que es para... ¡No! Bueno, no me he caído del todo No me he caído del todo Y he pillado la mierda esta Que para algo me servirá ¿Será para monedita? Seguramente no Vale Entonces había que ir por aquí Míralo Está ahí el camino La madre que lo parió ¡Uf! El empujoncín, ¿eh? Zona roja Checkpoint ¡Uy! ¡Qué bien, coño! Vale Eh... No sé si era la última La roja o la naranja No me acuerdo Pero me suena que era rollo este color ¡Hostia! Ah, no Me tengo que quedar tal cual Creo que me tengo que hacer pequeñito para ahí, ¿no? ¡Oh! ¡Anda! Es que lo de que por algunos puedas pasar por debajo Y luego lo puedes usar también para saltar Me explota el cerebro, ¿eh? Os lo juro Míralo saltando en un pixel, tío ¡No! ¡Uf! No me lo creo ni yo No me he muerto ahí, la verdad No se acaba nunca la puta torre Vale Eh... ¡Hostia! Muchas cosas Espérate Vale, por aquí no puedo subir ¿Dónde coño voy? Sí, pero... ¡Ah, coño! ¡Joder! ¡No se ven, tío! ¡Qué cabrones! No vean, ¿no? Justito Vale Más alto La madre que lo parió Tenía que ir por arriba del todo ¡Qué perro! ¡Joder! ¿Y cómo sabes eso sin haberte matado antes ahí? ¿No lo puedes hacer a la primera, cabrón? Vale Siempre se me olvida, tío En las plataformas muchas veces lo que renta es saltar dos veces En... En todos, tío Porque siempre cuando das el primer salto en cualquier pulsador Siempre saltas súper poco Cuando saltas bien suele ser en el segundo salto siempre Hay un montón de veces que le das una primera Y prácticamente no saltas Vale, entonces ¿En serio? ¿Tampoco? Pero si lo he hecho todo lo arriba que podía Vete a tomar por culo O sea, lo tienes que hacer al milímetro sin verlo ¿Pero qué coño? Vamos a ver Literal, tienes que hacer un salto de fe A ver Veamos el salto de fe Ahí yo creo que sí ¿En serio, tío? Pero por favor Pero me estás jodiendo Ay, la torrecita Ay, la torrecita Es que creo que no puedo llegar de otra forma, ¿no? ¿Qué coño acaba de pasar ahí? Tendría que haberme muerto Pero me ha tirado por debajo de los bloques Cojonudo La verdad A ver, eh Otra cosa no puedo hacer, ¿no? O sea, lo tengo que calcular perfecto Y si no, pues me jodo y bailo Supongo Ah, que podía llegar así Me cago en la madre Pensaba que tenía que entrar justo No que si me chocaba podía redirigirlo Joder Serán perros, tío Uf, igual este es el final, ¿eh? Creo Creo que esta era la zona del final, ¿no? Donde Se flipaban bastante ¿Puede ser? Sí Esta es Ahora Ahí lo tienes Vámonos Uf Ya ves Me gusta, me gusta 18 minutitos Bien hecho, bien hecho Bien hecho Uy, va A ver a ver Tengo A ver A ver A ver